El metal más apropiado para el primer trabajo y se une al laurel, al laurel. Y ha sido así porque Segovia ha realizado su preciada obra e indigente por su labiosidad, su constancia, su dedicación plena, elevando a la fúfide el instrumento que tanto amaba, oro y la plata, si se hubiese utilizado, hubiesen sido un adorno decorativo de carácter climatístico, ajeno a la virtud de la labiosidad. Y le escribimos la medalla. En el carverso, la medalla presenta la figura de su doble gusto. Las ramas de la obra que nacen en su fuerte interior tienden a rodear su bestia figura. El nombre glorioso de Andrés Segovia figura con las fechas de su nacimiento y de su muerte. En el reverso, está presente la figura geográfica del mundo, apareciendo en el centro las seis cuerdas de la llana que quieren representar los meridianos y guaraleros que fueron repetidamente cruzados por el artista, leyendo a decir que había sentido repetidas veces la tierra bajo sus propias. Y en el centro de las cuerdas aparece dibujada la roseta de la guitarra y en su interior la rispa del maestro en miniatura que a pesar de su patañer tiene una visibilidad verdaderamente extraordinaria. y en la muerte superior aparece una leyenda escrita con unas palabras en latín. Sus palabras son una afirmación que hace el mundo que es el mundo que es el mundo que se ha sucedido en la lengua que se expresa primero en rodearme con la guitarra. Esa es la palabra. Se hace incosentible la existencia de la música, que podemos definirla como el idioma del sonido que carece de nuestro. Dándose la circunstancia que lo manejado es un músico ejemplar, consagrado durante toda su vida a su amado instrumento, la guitarra. Nos decía Andrés Segovia que la música es el más hermoso sueño del alto humano. Solo con la música alcanza el alma su libertad completa. Hoy vivimos una época llena de acontecimientos, alumnos, luctuosos, guerras, instituciones económicas, paro, llevar al mundo social, declaración de los valores morales. Y es una música la que pueda en esta gran situación ayudarnos a fallar un poco los malos que nos empalgan. Pues la música es un bársamo que cubre heridas, equilibra los espíritus atormentados, nos conduce por todos los caminos, llevando un mensaje de paz y nos lleva incluso a recuperar la esperanza que siga. Esperamos que este acto cumpla fielmente todos los buenos procesos concebidos para su realización. Y con él creemos que hemos convertido además este acto en algo fraternal que es hermanar los pueblos de Buenos Aires y de Vinales, que es lo mismo que hermanar a Argentina y a España. Así es. Bueno, acompaña yo hoy en este acto tan emotivo, con la Fundación Andrés Segovia, que es otorgar la medalla de la Fundación al profesor Colón. Siempre es un honor poder entregar esta medalla a una persona que ama tanto la guitarra como el maestro. Pero me van a permitir ustedes esta noche, aparte del honor indiscutible que es eso, entregar la medalla al profesor Colón. También nos podemos sentir mucho más emocionados que en otros casos. Lo que estamos hablando es una persona. Tienen que comprender ustedes que por edad ya hay muy pocas personas que nos rodean, aparte de un abierto. Han podido estar junto al maestro, han podido ser discípulos suyos, han podido compartir ratos de guitarra junto a él. Por lo tanto, esta noche es mucho más emocionante aún entregar esta medalla al profesor Colombo, porque tenemos no solamente a un gran profesor de guitarra, sino a una persona que conoce a tan solo 14 años, en el año 34, y después de escuchar un concierto de Segovia en Buenos Aires, se le cantó aún más por la guitarra. Me decía hace un momento, y por eso decía que también es mucho más emocionante, porque poder hablar del maestro con alguien que ha estado con él, que ha repartido con él, que ha estado compartiendo con él vivencias, pues se hace mucho más emocionante. Y me decía que después de escuchar ese concierto, fue corriendo a su casa a decirle a su padre que tenía que comprarle una entrada para el día siguiente que tenía otro concierto en Segovia, en la capital argentina. Y que escuchar al maestro Segovia, escuchar aquel concierto, le hizo saber que la guitarra y el maestro Colombo iban a ser amigos indiscutibles durante toda la vida. Por lo tanto, para mí, como miembro de esta fundación, del patronato de esta fundación, es un honor poder entregarle a don Emilio Colombo en esta noche, esta medalla. Muchas gracias. Amables damas, distinguidos caballeros, agradezco muchísimo que estén presentes en este momento tan feliz, tan emotivo para mí. Este... No, la naturaleza no me distinguió con el don de la oratoria, pero si fuera un poeta, podría tal vez, con bellas palabras, hermosas frases, determinar lo que se siente en este momento. Pero tampoco valdrían las palabras de un poeta bellas o frases hermosas si no estuvieran respaldadas por la emoción enorme que yo tengo en este momento. Únicamente así valdrían las palabras de un poeta. Hay dos aspectos, ahora dos, antes era uno, el segundo es este, de mi vida, que jamás olvidaré. La primera es haber nacido en el siglo XX y cuando por los caminos del arte transitaba la maravillosa guitarra de Hernández y Boca. Esos son aspectos que en el discurso del don Alberto me ha traído muchos recuerdos que podría haberlos expresado yo en estos momentos, pero todo lo hecho es, afortunadamente, me ha emocionado muchísimo y nuevamente debo agradecer la presencia de ustedes que llevaré por el resto de mí en mi vida y el recuerdo también de las interpretaciones de los hermanos que tan amoralmente me lo van a distinguir por sus interpretaciones. Gracias a todos ustedes por su presencia nuevamente. Gracias.